¿Qué hace aquí? Ya debería estar dormida. No tengo sueño. Se siente mal, ¿no es cierto? No. A mí no me engaña. Sé que no debió ser fácil tomar esta decisión. Pero piense una cosa. Si hoy se siente deprimida, mañana va a ver que fue lo mejor que pudo hacer. Debía terminar esta aventura con Juan. No fue una aventura. Todavía no sé si tomé la mejor decisión. Lo hice presionada. No quiero sembrar dudas, pero no se imagina de lo que se libró porque no conoce a Juan. Si supiera quién es, realmente él jamás habría permitido que se acercara a usted. ¿Sabes algo de él que yo no sepa? Muchas cosas. Cuando Juan y sus hermanos se vayan de esta casa, le contaré cosas que ni se imaginan. No sé qué vayas a contarme, pero igual cuando se marchen, siempre va a seguir existiendo una relación entre nosotros. ¿Por qué dice eso? No lo estoy diciendo por mí, ni lo estoy diciendo por Juan. Lo estoy diciendo por Jimena. ¿Todavía levantadas? ¿Nos dejas a suelas, por favor? ¿Estabas con Leandro? Como siempre. Que pases buena noche. Jimena. Jimena, quiero hablar contigo. Por favor, acércate. Jimena, te prometí que no me iba a meter en tus asuntos personales. Pero es que la verdad, cada día me sorprendes más. No entiendo cómo puedes seguir con esa idea del matrimonio si a quien quieres es a Oscar. Oscar, ese es mi problema. Jimena. Jimena, si no quieres a Leandro, entonces ya deja de burlarte. Por favor, está todo listo. Las invitaciones, la ceremonia, la fiesta. ¿Y qué va a pasar si tú no estás interesada en nada? ¿O es que no te importa? De pronto me caso con Leandro. ¿Y Oscar? ¿Qué va a pasar con Oscar? ¿O es que piensas seguir manteniendo esa relación después de casada? ¿Crees que sería capaz? Si te atreves, Jimena. Acabarías con tu vida. No tendrías paz. Nunca. Te sentirías mal. Aún tengo tiempo para buscar una solución. Jimena, es que no tienes tiempo. Por favor. Por favor, decidete. Si te casas con un hombre a quien no quieres estar enamorada de otro, Jimena, te vas a arrepentir toda tu vida. Por favor, solamente vas a querer morirte. Eso es lo que te pasa a ti, ¿cierto? ¿Por qué crees que te lo estoy diciendo?